Buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho, pero no te veo. Ya mandé el link al correo que me enviaste, por si acaso, ya lo mandé al correo. Ahí fue. Listo, ¿me avisas? Perfecto. Agustín Burbano, sociólogo y analista. Muchas gracias, mi querido amigo, por aceptar nuestra invitación y poder conversar muchas cosas importantes y necesarias. Te doy la bienvenida y te lanzo de una vez una pregunta que la había puesto en portada. ¿Crees que es el fin del lazo con todos estos escándalos de corrupción? Uy, qué buena pregunta. Entramos de una. Claro. La verdad no sé. La verdad no sé y te digo no sé por dos razones. La primera porque sí existen los elementos para pensar que si es que el presidente no fuera lazo, si el presidente fuera una candidatura del correísmo, si el presidente fuera una candidatura del movimiento indígena, si el presidente no fuera el representante del proyecto político de las élites que nos han venido gobernando desde 2017, 2018 hasta nuestros días, te diría que sí. ¿Por qué? Porque le falta gobernabilidad en la asamblea, tiene un escándalo de corrupción que se ha demostrado sistemático a todo lo largo de las empresas públicas, con vínculo con ministerios vinculados a las empresas públicas de cada área, tiene un problema institucional del carajo, hay problemas en los procesos de designación de autoridades, un consejo de participación y control social aliado al ejecutivo que ha sido destituido ayer, fallido, tiene unos índices de gestión, de desaprobación de la gestión bastante importantes. Recordemos que cuando Lucio Gutiérrez se va de la presidencia, se va con una mayor popularidad que la que actualmente ostenta Guillermo Lazo. ¡Chucha! Y eso tenemos que sumarlo a la inseguridad, la crisis de desempleo, el problema en los hospitales que persiste, por más que Borrero diga que la salud ya está no en cuidados intensivos, en intermedios. Entonces, si es que no fuera una persona que represente el proyecto político de las élites más retardatarias, te diría que sí está en un escenario de caída. El problema es que todavía, todavía vemos sectores políticos y comunicacionales de este país que están defendiendo a Guillermo Lazo. Entonces, en ese sentido, creo que todavía tiene de dónde agarrarse de más. No olvidemos algo que hemos venido señalando, yo y otros colegas y otras colegas analistas, la fuerza pública lo está sosteniendo Guillermo Lazo. Claro, la policía. Hay arreglos con la policía y las Fuerzas Armadas que son las que le tienen a él en el poder. Sí, totalmente. Lo hemos mencionado muchísimo porque no existiría otra respuesta, otra característica. Y lo que decías era súper importante porque si esto fuese en épocas de Correa, los titulares hubiesen sido pero abrumadores. Solamente con la duda, Agustín. Porque ahora escuchamos que dicen, a ver, a ver, a ver, no podemos culpar, hay que la fiscalía tiene que hacer su trabajo, no podemos ser irresponsables, dice. Y yo estoy de acuerdo, no hay que ser irresponsables. Pero sí fueron irresponsables cuando se trata de los personajes de la otra orilla con tal de que no lleguen al poder. Entonces, lo que le decía yo a Diego hace un momento, y eso es lo que me perturba mucho porque vamos a elecciones y ya nomás a la vuelta de la esquina elegimos presidente, sabemos el desastre. Pero no nos importa con tal que el otro, o el otro grupo, o la otra corriente que es legítima, gane y nos inventamos lo que sea. Eso nos está carcomiendo como sociedad, Agustín. Y nos está carcomiendo porque sabes qué es lo que está sucediendo en los últimos años, la estrategia, la forma de hacer política, no ha sido una estrategia positiva, afirmativa, de decir, estas son las ideas en las que yo creo y este es el proyecto político al que yo acompaño. Sino que la estrategia ha sido la inversa. Este es del estado de situación de las cosas, estos son los problemas del país, y por consecuencia yo tengo que odiar a alguien por esto. O sea, aquí en este país no se votan propuestas, no se votan tesis, aquí en este país lo que se vota es a quién tengo que odiar y a quién tengo que culpar del estado actual de la situación de las cosas. Y tuvimos una agenda mediática en la que muchos actores de la comunicación, muchas empresas de la comunicación empezaron a señalar a la Revolución Ciudadana primero y a Leonidas y a la Conalle después en segundo lugar como los causantes, aunque no han estado por cinco o seis años en el gobierno, pero son los responsables del estado actual de las cosas. Entonces, lamentablemente creo que esto está funcionando de esta manera y no hay forma lógica de que esto nos lleve a buen puerto.